Mírame hoy frente a ti corazón Estoy al borde de una locura De puro amor que te estoy amando Y no ando en busca de una aventura Te muero amor por besar tus labios Me atormenta no tenerte Y te veo en todos los rincones Y el que tú estés inocente No me ayude en nada, no me ayude en nada Y ya se ríe de mí la gente Que me ha visto suspirar tu nombre Y yo no sé cómo callarme Que soy quien te ama, yo soy quien te ama Quiero abrazarte y darte el alma Quiero en un beso ser más que tu amigo Quiero decirte con dos palabras Que quiero siempre caminar contigo Alguien malo le dijo que yo No conocía el verdadero amor Que solo la quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y iba al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me mueras sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva Quiero que sea de mis labios Quien te llevó a mi mesa esa noche Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Y no te va Y no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Y si me pides que te bese Quizás no lo haré Y no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Y esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese amor que me envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo A un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras Amor que junto a ti Yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y a escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra Cometida Dij Manuel de Caracas Palabras cesias que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven haciendo blanco en mí Con un demente te hice daño Pero la verdad no quise hacerlo Te juro que amarte más ya no podría La vida mía La vida mía se me ha escapado Y sé Que no vendrás más nunca Mi amor No Mi amor Y se me parte el alma Se diluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Te juro en mi destino Siento que me muero Mientras más me ignoras Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que lastimé tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Y hoy lloro por ti Por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te mataste tú Y si no te vuelvo a tener ¿Para qué quiero tu perdón? Hay luto en mi corazón Doctor Mauricio Pimiento El orgullo me te doy Y aún siga Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca te hiciste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda lo feliz Que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché Para la ciudad Pensando Que todo iba a ser Como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Bella tu eres Soñaba con disfrutar De la vida Sin importarme Lo que tú sentías Después de todo No eras importante Eso creía Y en verdad Y en verdad disfrutaba Pero era por el cambio Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos No digas Lo digas no sea amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré Me pediré que por favor Me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo por estar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Es mejor no verte más Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso Que nunca debí decirte nada Debí callarme Y tragarme mis palabras Seguir yo solo Callado con esta pena Me he dado cuenta Que no te sientes enamorada A veces hay cosas Que no hay como cambiarlas Sigue tu vida Que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novia Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre Sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido Que nunca te vio llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Me iré corriendo Sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Vivimos noches colmadas de derroche Enviagados de besos y caricias Vivimos días intensos de pasiones Y navegamos en el mar de las delicias La nostalgia me tiene destrozado Tus recuerdos me llegan sin parar Me duele tanto pensar que no me amas Y que otro amor hoy ocupa mi lugar Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si le causan celos Los detalles que guardas de mí Y dime si le has comentado Que fue el primero Que te hizo feliz Como quisiera ser Dios Por un instante no más Para poder comprobar Que me has dejado de amar Te derretías en mí Como un pedazo de hielo Porque era yo aquel bombero Que apagaba tu fuego Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Como yo Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna Y quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Música Ay mamá Y hombre Los hermanos Los hermanos que más se quieren Francisco Mi gente lo está Música Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Desde llamarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Me costó bastante Pero siempre lo logré Te quedas con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante En el instante Que te besé Y no te besé Igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor Ya lo mataste Y ni cuenta Te sorprenderás Vuelveme a escuchar Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Aunque yo sé Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes Otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante Que te besé Y no te besé Igual Te sorprenderás Que comprenderás Que no soy el mismo De antes Me hiciste cambiar Anda Ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quede Dj Manuel de Caracas Y saber de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronunció su nombre Y nada Quería decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está El hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir A decir que aún Me puede amar Pero que vuelva A mi Que sin ella No puedo vivir Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado En la vida sin mi Es muy extraño Y te juro Siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste Una ilusión Yo no he podido Olvidarte Quiero llorar Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo Es difícil Porque ya tus labios No pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Dígame que eres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estas tu Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estas tu Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Te amare Sobre todo lo que existe Aquí en la tierra Te amare Si tengo que dar la vida Por tenerte Yo lo haré Yo lo haré No me importa Que tan negro Y tan juzgado Haya sido tu pasado Lucharé Contra vientos Y mareas Por tu amor Yo lucharé Aunque el mundo Me denigre De quien soy Yo así lo haré Porque se que en el fondo De esta ilusión Tu también Me estas Amando Te amare Si el corazón Me pide Que lo debo hacer Pongo en ti Mis esperanzas Se que en ti Debo confiar Esto que ahora Por ti siento Hace mas grande A mi vivir Y por cada día Que paso Voy a amarte Mas y mas Porque en ti Todo es distinto Es sentir Que con un beso Me le vas Al infinito Es correr Bajo la lluvia Porque allí Me esperas tu Para brindarme Tu dulzura Es sentir Que te amo A gritos Y aunque el mundo Si no quiera Siempre voy a estar contigo Conocerte Ha sido lindo Y ojalá Que nuestro amor Nunca se le acerque El olvido Porque en mi Siempre habrá Un motivo Para expresarte Lo que siento Aquí en el alma A mi te quiero Que darán prueba Lo que digo De ti Yo espero La nobleza Lo mas bello Que en ti he encontrado Que no reniegues Mi pobreza Que es único Lo que me ha quedado Ya que en ti Todo es distinto Una noche Una noche Sin verte Una noche Otra oración Por tu regreso Otra mirada Que se pierde En lo profundo De un cielo Y es tu cielo Y es tu cielo Sin ti Sin ti Me de encima No me ha caido No me ha caido Pero me lastima Cuando la noche El día se le aproxima Porque no puedo Mirar un lucero Sin tus abrazos Sin tus ojos bellos Cuando la noche Cuando la noche El día se le aproxima Siento que el cielo Se me viene encima Me deja ciego El brillo de la luna Mis ojos Solo pueden ver a una Que eres tu Como solo pueden ver a Cristian y Melisa Los ojos de mi compadre Camila Compadre Jaime Pobera Azucena Esos muchachitos Soy preso de tu recuerdo Un condenado A extrañarte Un inocente En un infierno Desde el día En que te marchaste Pareces estar presente A lo largo de mi existencia Pero sé que andas ausente Y no te duele la conciencia Al ver que yo estoy aquí Donde un día te vi partir Esperando que aparezca Si solo hay dolor Me acompaña a ver el cielo Que un día nos unió Y no quiero ese cielo Si no vuelves mi vida Sin ti yo no lo quiero Que se me venga encima Y no quiero ese cielo Si no me traes tu vida Sin ti yo no lo quiero Que se me venga encima No me ha caído Pero me lastima Cuando la noche El día se le aproxima Porque no puedo mirar un lucero Sin tus abrazos Sin tus ojos bellos Cuando la noche El día se le aproxima Siento que el cielo Se me viene encima Me deja ciego El brillo de la luna Mis ojos solo pueden ver a una Cuando la noche El día se le aproxima Siento que el cielo Se me viene encima Porque no puedo Porque no puedo No puedo Sin tus ojos Sin tus ojos No puedo